Y nos metemos en territorio político ahora abriendo la tercera hora de la patria de las moscas mientras se pone cada vez más candente la interna del partido justicialista por la presidencia nacional de la histórica fuerza que fundara hace muchísimos años el general Juan Domingo Perón como herramienta, como instrumento político para participar de la vida pública argentina. Bueno, Quintela que va a la justicia, que va a impugnar lo que le impugna la Cámara Electoral y lo que le impugna el comité justicialista en cuanto a los avales y demás y todo se traduce en movidas en los territorios. La mesa, Cristina, presidenta del partido justicialista, se reunió en Ituzaingó, se montó también en Urlingan, va por los distritos del conurbano bonaerense donde seguramente se defina si hay elección, si finalmente se da la elección interna del PJ seguramente la definición por afiliados y participantes sea en la provincia de Buenos Aires y específicamente en el conurbano bonaerense como lugar neurálgico. Nos va a contar un poco más Belén Tenaglia que estuvo cubriendo la realización de estas distintas mesas políticas del kirchnerismo, Belén para acompañar a Cristina del kirchnerismo y otros sectores cruzados, ¿no? ¿Cómo andas, Obim? Muy bien, muy bien, muy bien. Tengo muchas preguntas para hacerte. Sí, muchas. ¿Al aire me vas a hacer preguntas? Sí. Bueno, a ver. En principio, muchas no, dos preguntas. Una tiene que ver, estaba pensando, recién me surgió así como el pensamiento y dije, si Perón se levantara de la tumba, ¿qué pensaría de esto que está sucediendo? Es una pregunta fáctica que no se puede responder, pero... Bueno, pero imagínate. Yo creo que los caga patadas en el... Claro, yo diría, gobierna mi ley, nos estamos cagando de hambre, todo es un desastre, todos los tienen una mala noticia y estos se están peleando entre ellos. Yo creo que Perón diría, son boludos. Sí. Son boludos, ustedes son boludos. Perón tuvo sus internas y Perón tuvo, o se le fraccionó el peronismo en izquierda y derecha, mientras era gobierno, en su tercer gobierno especialmente. Pero cuando Perón estuvo proscripto, exiliado y gobernaba la derecha en el país, dictatorial, porque por más que hacían elecciones y el peronismo estaba proscripto, no había democracia plena, Perón unificó a todos los sectores, desde Puerta de Hierro, desde España, junto a izquierdas, derechas, le dijo que sí a John William Cook que haga la revolución y le dijo que sí a López Rega que no se traiga el imperialismo, ¿no? O sea, el tipo... La unidad. Unió a todos. La unidad. Por eso te digo, yo no sé, yo pensaría eso como... Muchacho, por el amor de Dios. Claro. Bueno, la otra es que... Porque es verdad, después del acto de Axel Kicillof, no me estoy escuchando, a ver si me haces un favorcito, Bimbos, que sos más... Le subo el retorno. Más alto que yo. Bueno, después del acto de... Muchas gracias. Después del acto de Kicillof, ahí en el kilómetro cero del peronismo, así que... ¿Cuánto duró la unidad? Nada. O sea, la cámpora no convocó a todos en la primera mesa. No, y hoy hay otra, que ahora, ahí en la Torcaza, ahora te voy a pasar bien la data, pero hoy hay otra. Y de hecho, recién mencionabas a Urlingam, y la pregunta que te traigo es, ¿el peronismo de Urlingam está con Cristina? Mmm... El peronismo de Urlingam. ¿Está con Cristina? El gobierno de Urlingam de Damián Celci está con Cristina, claramente. Yo te hablo del peronismo. El peronismo de Urlingam, y qué difícil definir el peronismo de Urlingam, porque tenés a Celci peronista y tenés a Juan Zabaleta peronista. Bueno, no sabemos la respuesta, yo no la sé tampoco, no sabemos. Y de hecho, estuvo Damián Celci, el intendente de Urlingam, con Máximo Kirchner, allí en lo que fue el club de... Club La Catedral Sport. Estuvieron haciendo este lanzamiento de la mesa Cristina, presidenta del Partido Justicialista. El jefe comunal dijo, hay que estar bien al ladito, al ladito, bien pegadito a esta. Ahí estamos viendo unas fotos a Cristina Fernández de Kirchner, y voy a leer textual. La gente sabe que cuando un dirigente empieza alejándose de Cristina, se termina alejando de la gente. Lo vemos en un montón de dirigentes que se alejan de ella y terminan a los pies de Milley, de los poderes concentrados. Y eso significa que hay que estar al ladito, pegaditos a Cristina en este momento histórico. Por su parte, Máximo Kirchner lanzó críticas al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, que además ahora le están diciendo que está siendo un poco rehén de la Casa Rosada. Están acusando desde el sector alineado Cristina que el gobierno libertario se está metiendo y está aprovechando la interna que existe dentro del PJ porque parece que hubo una visita de uno de los funcionarios de Quintela ahí con Guillermo Francos. Supuestamente fue a negociar una deuda de la provincia, pero esto por lo menos despertó ahí las alarmas en la línea cristinista y le están cuestionando. Tuvo que salir a despegarse un poco Quintela. Salió porque incluso Milley retuiteó un posteo de Feynman, ahí está, del periodista Feynman, diciendo que Cristina y Máximo no le permitían presentarse a Quintela en esta interna y demás. Milley repostea ese tuit y en este caso, porque ahora parece que Milley es peronista de Quintela. Sí, ya Quintela no es un degenerado fiscal porque emitió bonos en la provincia. No, ya ahora es bueno, de repente Quintela. Claro, claro. Y Quintela agarra y le dijo que no se meta, salió obviamente a despegarse porque esto no cayó nada bien, salió a despegarse y dijo, básicamente le dijo a Milley que se ponga a gobernar que bastante mal lo está haciendo, que es lo que estamos pensando todos. Ahora, el enviado de Quintela a Casa Rosada para hablar con Francos fue Jorge Lloma. Lloma, sí. Si hay alguien que puede tender un puente entre Quintela y Milley vía Menem, vía la familia Menem, es Jorge Lloma que fue funcionario del menemismo y es un peronista liberal de aquellos tiempos. ¿Puede ser que se lanzó ahora la Carlos Menem? Sí, es una línea dentro del partido de Milley, de la libertad de avance. No, es un montón, chicos. Esto es un montón. Es como la cámpora, pero libertaria. Claro. Bueno, la cosa es que, como te decía, Máximo Kirchner lanzó críticas al gobernador de La Rioja, a Ricardo Quintela. Dijo, lo que tiene que hacer es tranquilizarse, recuperar el eje, no decir barbaridades de otros compañeros y mucho menos poner a tiro del partido judicial al PJ en referencia a las acusaciones de Quintela sobre que el Kirchnerimo le había robado los avales que le faltaban. Vamos a compartir un pequeño material de la visita de Máximo Kirchner allí a Urlingam. Acá en el Gran Buenos Aires, el último número de TNT, dio 59,8 de pobreza. 16 de cada 10 bonaerenses que viven en el conurbano de la provincia de Buenos Aires son pobres. Bueno, como argumento de Máximo Kirchner, claramente sí, ¿no? Veníamos pensando acá, Belén, que no es lo mismo que el Partido Justicialista, esté congelado, sin autoridades, o que, peor, tenga autoridades que tengan que negociar con Milley porque, por ejemplo, Quintela, como gobernador de La Rioja, necesita fondos de nación para poder gobernar. Sí, por eso le están diciendo, está siendo rehén de la Casa Rosada, ¿no? Ese es también, es entregar, o lo que están diciendo desde el ala cristinista, es entregar al Partido Justicialista entero a, bueno, los delirios que suceden, que surgen allí de la Casa Rosada. Ahí había un poco esto, ¿no? Lo que significa la presencia de Máximo Kirchner en territorio de Urlingam, territorio al día de hoy camporista, podríamos decir, y que le suma una cuota más a lo que es esta interna del PJ, que todos los días tiene alguna novedad. Sí, ahora igual, en estas palabras de Máximo, también se ve en la propia gente que asistió al acto, que le dicen los jubilados, hay que aumentarle a los jubilados, mientras, también se puede leer eso, ¿no? Mientras Máximo y Quintela están peleando una interna, la propia gente que asiste al acto de Máximo pide por los jubilados, que es lo que importa. Sí, porque mientras toda esa cosa sucede, mientras se están matando entre ellos por los avales, si los avales no, la presentación sí, la presentación no, bueno, la realidad está durísima, está durísima todos los días algo nuevo, y en este caso, bueno, el reclamo más inmediato, que tiene que ver con los jubilados, Máximo decía, hay pobreza, bueno, sí, hay pobreza, ¿qué hacemos? Porque mientras tanto siguen ahí las discusiones, siguen los debates, siguen las internas y demás, pero qué es lo que sucede en la calle, ¿no? El famoso la calle, a ver qué es lo que está pasando. Uno que cada dos por tres anda apareciendo, cada dos por tres no, todos los días anda apareciendo, es nada más y nada menos Juanchi Zabaleta, de quien hemos hablado largo y tendido en este espacio, a lo largo de la programación, que estuvo después de lo que fue el acto de Kicillof ahí en Berizo, dando, sí, con su gira por los medios de comunicación. Así que lo vamos a escuchar. La cosa no está bien en la Argentina. El gobierno de mi ley, de que claramente estoy absolutamente en las antípodas, ni con anestesia total me llevan ese gobierno, cargó la cámpora y el trolaje de la cámpora, como hace con los que nos oponemos. De ponerte como un traidor. Pero quiero contarles algo, hay una etapa que está terminada, hay un ciclo que se cumplió. ¿De quién? Claramente de la cámpora y de lo que referencia a la cámpora. Ya ven que no va más, que no se corrige con lo mismo de siempre, que el debate no es un debate hacia adentro, que no se gobierna para una orga, que la cámpora se transformó en una agrupación de monotributistas del Estado, en vez de una agrupación de militantes políticos. Digo, todo eso hay que contarlo y hay que decirlo. Y hoy, el gobernador hizo un acto con algún mensaje, por ahí muy subliminal, que tiene que ver con que tiene que haber algo superador, después vemos si esto funciona o no. Declaraciones de Juan Zabaleta, ex intendente de Urlingan y ex ministro de Alberto Fernández, en La Nación Más. Rosy, el periodista, ha desesperado por meter el bocado Cristina, 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 todo el tiempo, ¿no? Sí, sí, obviamente que sí. Y en todas las declaraciones, un día va a aparecer como una remera, Juanchi, que diga, la cámpora es monotributista del Estado. Me gusta. Porque lo viene diciendo todo el tiempo. Y esto, ¿no? Recordemos que Juanchi Zabaleta se mostró hace un par de días no más con Lisandro Catalán, con Sebastián Pareja, dos hombres claves, ¿no? De la libertad avanza, sobre todo Sebastián Pareja, a nivel de la provincia de Buenos Aires. En este encuentro estuvo con el intendente de Tigres, con Julio Zamora. Al parecer, la reunión fue por un tema de la construcción de un hospital, si mal no recuerdo, por parte de Zamora, ¿no? Tenía algunos intereses en términos de gestión. No se sabe muy bien en calidad de qué fue el ex intendente de Burlingham, Juanchi Zabaleta, que además es interesante porque en una de esas tantas recorridas mediáticas que está haciendo, dijo que este gobierno lo trata mejor que el gobierno anterior. Con lo cual no sabemos muy bien a qué se está refiriendo, porque él formó parte del gobierno anterior. Fue ministro de Desarrollo Social, ¿no? Y entonces él viene insistiendo en esto de que el tiempo de la cámpora se terminó. Ahora, yo creo que, no sé si se terminó todavía, la verdad, por cómo vienen las cosas, me parece que todavía no se terminó. Después de este proceso electoral interno del PJ y después de lo que suceda en los próximos meses, veremos si resulta bien o si era otro fracaso más para acumular. No sé todavía si, no sé si vos acordás o no con... Y no, tantas veces me mataron. Por eso. Tantas resucitaré, dice una canción. No, no, claramente el tiempo de la cámpora no terminó porque tiene un capital político y tiene dirigentes en todo el país que tienen votos. Gobierna municipios y tiene una estructura que decir que la cámpora terminó, que el tiempo de la cámpora terminó. La tiene a Cristina. La tiene a Cristina, claramente. O sea, es la carta más fuerte. Sí, sí, sí. La tiene a Cristina. Por ahí leí algunas declaraciones, ahora no recuerdo, no recuerdo bien de qué, pero esto, ¿no? Es la madre cumpliendo los caprichos del hijo. Es un poco más chirula, esas expresiones, ¿no? Están aflorando en estos tiempos cuando, bueno, no hay ministerio de mujeres, no hay nadie, no hay nada, de un lado y del otro se están diciendo barbaridades. En este caso, bueno, recién lo escuchábamos a Zabaleta hablando del trolaje de la cámpora, ¿no? Bueno. Sí. No se salva a nadie, chico. No se salva a nadie, no se salva a nadie. Bueno, la pregunta para Zabaleta es si él quiere ser candidato a intendente de Urlingham por la libertad de Avanza en una justificación de un peronismo libertario que empieza a mostrar la cara, ¿no? Él dijo igual, pará, recién acaba de decir, porque esa es una de las preguntas que nos hacíamos, nace un peronismo libertario de Urlingham, no lo sabemos. Recién dijo, ni muerto me llevan, yo estoy en las antípodas de Miley, ni muerto me llevan a ese espacio. Claro, pero bueno, por ejemplo, en la interna radical en la provincia de Buenos Aires, en ningún radical se afilió a la libertad de Avanza, pero la lista colaboracionista con el gobierno de Miley recibió apoyo económico para ganarle a la lista de Manes y de Lustó. Y denuncian que con trampa, porque está judicializada también esa cuestión en la interna bonaerense radical. Entonces, bueno, no hace falta ir al gobierno, para ser socio de Miley. Sí, no, claramente que no. Podría ser en la interna peronista, en Urlingham, o por afuera del peronismo, Juanchi Zabaleta, sin ir al gobierno, respaldado por Miley en las sombras, que quizás es un poco lo que está pasando, no digo con Juanchi específicamente, pero con muchos dirigentes que salen a hablar, salen a postularse y salen a criticar, no al que está gobernando y rompiendo todo, sino al que se opone al que está gobernando y rompiendo todo. Van erosionando ahí un poco, ¿no? Hoy hay mesa en Ituzengó. En Ituzengó, esto va a ser a las 6 de la tarde, en el Salón de la Torcasa, cerca de las 6, sí, a las 6 de la tarde, arranca 6 y media, más o menos. Estará dando inicio de el otro sector, en la mesa 12 esta. Bien. Así no llegamos a Navidad, yo te digo, no llegamos a Navidad. O sea, las divisiones dentro de las divisiones. Sí. Bueno, pero todos detrás de la candidatura de Cristina. Sí, 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 sí. Bien. Bueno, tenemos novedades, seguramente, de cómo avanza el proceso. ¿Se votará o no se votará? ¿Vos qué pensás a esta altura? ¿Cómo? ¿Se votará o no se votará? ¿Quiere Quintela que se vote? Y bueno, están ahí intentando que se posponga la elección. Para mí se va a votar. Es que Quintela pierde, que pierde, él sabe que pierde. No tiene manera, no hay forma de ganarle en la internet. Y lo que pasa es que ya está al niño. Está bueno, Cristina figura fuerte, Kicillof figura fuerte. Yo no sé ahí cómo se... Sí, Kicillof no juega, definitivamente no juega. ¿No decís? Y se podrá pronunciar por Cristina, en algún momento. Todavía no lo hizo. Todavía no lo hizo. Por Quintela no se va a pronunciar Kicillof. No, 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 ya a esta altura del partido no. Pero bueno, también el acto, el acto, no lo dijo, no lo dijo así como tan directamente, pero en el acto, ahí en Berizzo, con Néstor y Cristina, con Cristina. sí. Bueno, después estuvieron con Estela en el aniversario de abuelas. También, uno al lado del otro. Sí, ni se miraron. No, no, ni siquiera uno al lado del otro. Con Estela en el medio. Claro, totalmente. Bueno, así está la política en la oposición. En el peronismo hacemos hincapié ahora, pero también en el radicalismo, ¿no? Que se partió el bloque en la Cámara de Diputados. Al final, bueno, Campero, el que votó contra el presupuesto universitario, contra las jubilaciones que primero él mismo había propuesto, dice, los que nos querían echar del bloque radical se terminaron yendo ellos. Como un triunfo, no de Campero, de la UCR Colaborecita, sino de Milley, no me parece. Sí. Partir la oposición. Pero bueno, está así el tema. Veremos qué pasa. Hay que ir por los barrios, entonces. Y tú, ¿sabes? No, Urlingan, las mesas se van desplazando. Y Quintela no hace campaña, esa es la última pregunta. ¿Quintela está haciendo campaña? ¿Qué está haciendo Quintela? Hay una mesa, Quintela presidente. A ver, nos puede, no, no sé, no lo sé. Acá no. Acá no. En La Rioja capaz sí, pero acá no. Con los votos de La Rioja no le alcanza. No. Así que no sé. Bueno, quizás todo tenga como objetivo ir a la justicia y trabar la mayor estructura que tiene el país en lo político, que es el PJ, para su oposición a mi ley. ¿No? Quizás ese es el objetivo. Muchas preguntas, ninguna respuesta. No sabemos nada, Obim. No sabemos nada. Como el país. Sí. Quizás en comunicacionsocial.org.ar no sé si hayan respuestas, pero hay datos precisos de todo este proceso que está siguiendo. Y está bien no saber nada y decirlo, porque peor de decir Sarasa. Y para Sarasa ya tenemos un presidente. Totalmente. Belén Tenalia en la patria de las moscas y la política expresada en la interna del Partido Justicialista.